Hola Lucas, buen día y al piso también saludos. Nosotros en Avenida Córdoba en este momento estamos haciendo un relevamiento de manera conjunta tanto el municipio de la capital con la dirección provincial de Vialidad y estamos en esa etapa, de hecho ya nos hemos reunido con las dos reparticiones más la empresa y el conjunto de inspectores y estamos en esa tarea. Estamos con la firme intención de que seguramente en estas semanas venideras ya comenzar fehaciente con la obra, cosa que se empiece a ver movimiento de máquinas en las tareas realizándose y lo que sí hay que tener en cuenta que si bien la obra completa es desde Rawson hasta Las Ceras vamos a ir abordando por tramos, cosa de tratar de no cortar el tránsito que sea lo más ordenada posible. Vamos a comenzar muy probablemente desde Avenida Rawson hasta Caceros como primer tramo y después ir continuando de a dos o tres cuadras, cosa que lo que decía recién, sea segura, sea ordenada siempre todas estas obras van acompañadas de los distintos sectores del municipio como sería la dirección de comunidades, como sería la propia dirección de obras el equipo del ECO, la policía comunal y de esa forma se ve lo que se ha visto o lo que se está observando ahora en el Niño Cielo Rosa que sería que la logística que acompaña a la parte técnica sea lo mejor posible. Si bien no van a cortar el tránsito en Avenida Córdoba hay muchas paradas de colectivo, ¿no? Por este nuevo formato de la red Tulum ¿se van a desviar los colectivos como para evitar que no se congestione esta zona? Claro, es un tema que se está analizando y tal como lo mencionás es muy importante tenerlo en cuenta seguramente vamos a dejar habilitada una calzada como hemos venido trabajando hasta ahora y tal vez de manera puntual los colectivos tenemos varias alternativas cuando esté ocupada quizás la calzada norte con obras se puede circular por Santa Fe y cuando esté la calzada sur con obras quizás puede ser la General Paz pero lo principal es no hacer el corte total que es lo que quizás más incomoda y desordena el tránsito y eso está previsto para que sea de esa manera. Bueno, esa es una obra, decíamos, histórica para la pavimentación de la Avenida Córdoba ojalá que quede bien y que no traiga inconvenientes en el tránsito sobre todo, ¿no? Esperemos que no. Bueno, bueno.